El presidente de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador, recibió al titular del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Fabián Salvioli. El encuentro se da en el marco de la profundización de las relaciones institucionales del Senado. Más tarde, el vicegobernador se reunió con el gerente de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, Sergio Mazzuccelli. Allí se analizaron iniciativas y distintos proyectos de infraestructura que la ONU está desarrollando en países del continente americano.